La biodiversidad de Chile constituye un patrimonio único en el mundo que debe ser protegido. Las especies exóticas invasoras son una de las principales amenazas de los ecosistemas de nuestro país y de la riqueza biológica que albergan. Por ello, monitorear la presencia de especies invasoras en el territorio es fundamental para orientar las acciones de control y lograr así proteger el medio ambiente. Descarga la aplicación Alerta especies invasoras y notifica reportes de avistamiento de castor o señales de su presencia en terreno, tales como troncos roídos, casas y diques. A través de la app podrás también notificar avistamientos de visón y rata almizclera. Podrás además aprender las características morfológicas que permiten distinguir estas especies. Al ingresar a la aplicación tendrás que registrarte como usuario. En terreno, al momento de informar un avistamiento, podrás describir tus hallazgos, ingresar fotos o videos como evidencia, georreferenciar el punto donde se encuentra el avistamiento e informar si hay otras personas que sean testigos del suceso, con su teléfono o mail de contacto. Si no dispones de conexión a Internet al momento de hacer el registro, debes guardar el borrador y enviarlo cuando estés conectado. La información que aportes será ingresada al Sistema de Información y Alerta Temprana SIAD, portal de datos sobre especies invasoras del Ministerio de Medio Ambiente, que evaluará cada reporte y generará una respuesta según la amenaza detectada. Descarga la app Alerta a Especies Invasoras desde Google Play o App Store y ayúdanos a proteger nuestro patrimonio ambiental.